La Alianza Agroalimentaria Lagonesa tiene como objetivo fundamental trasladar a la opinión pública la importancia del sector agroalimentario. Algunas cuestiones como que la agricultura es la base de la alimentación y en consecuencia de la salud pública, lo vamos a escuchar a continuación explicado por sus principales representantes y protagonistas. El mundo afronta un reto colosal, duplicar prácticamente la producción de alimentos en los próximos 50 años con enormes restricciones de agua, suelo y energía. La agricultura y la ganadería son imprescindibles para nuestra economía y la alimentación depende de ello. Sin agricultores, sin ganaderos no comeríamos, no lo olvidemos. La política agraria común, la PAC, la debemos de aplicar como una política de empleo en favor de los agricultores en activo y de los jóvenes del medio rural. No todo se decide en Bruselas. Algunos temas muy importantes se deciden en los Estados miembros. Por eso, nuestros parlamentarios y gobernantes deben explicarnos lo que hacen y quién debe recibir las ayudas de la PAC. Empezamos a ser conscientes de la importancia que tiene la alimentación y de su estrecha relación con nuestra salud, pero a veces olvidamos que la seguridad alimentaria, entendida como la disponibilidad suficiente de alimentos para toda la población, depende de tener una política agrícola común eficaz y de que nuestra agricultura y agroindustria sean competitivas en un mercado que ya es global. La agricultura lleva más de 10.000 años innovando. Parece increíble, ¿verdad? Pero es cierto. Somos los que más experiencia tenemos en la investigación, hasta el punto de que unos pocos agricultores de todo el mundo damos de comer a millones de personas. En España, en Aragón, la desaparición de algunas actividades agrarias supondrían cambios irreversibles en nuestro territorio tal y como lo conocemos hoy. Con nuestras decisiones de compra, colaboramos activamente al mantenimiento de nuestro medio rural. Gracias por ver el video.